Vamos a bachetar el grupazo y dice... Música En el barrio donde vivo hay una linda morena En el barrio donde vivo hay una linda morena No se le importa vender la tremenda parcela No se le importa vender la tremenda parcela Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Pregunta a tu parcelita, ¿por qué estás bien preparado? Pregunta a tu parcelita, ¿por qué estás bien preparado? Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Y sigo bebiendo y amargada Me saqué de las vinilas y te hice una granada Te di todo lo que te hago, sin pedirle nada a cambiar Y tú me diste maltrato Sabiendo que yo te amaba A otro le diste el plombo, también me diste la rama Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste, abusadora Qué bien lo hiciste Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste, abusadora Qué bien lo hiciste Yo te hallé sin convicción Y sin ropa que ponerte Así te ofrezco el héroe Y me doy mi corazón Y tú ponas la impresión Así pica la marisa Yo piqué que se le está Y el otro dijo la marisa Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Abusadora Que bien lo hiciste Y se joder Y yo Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que te profeso Siempre irá conmigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Andeita machata ¿Cómo? ¿Dónde está la bullita De la gente Esperanza Esperanza ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Lo que te dice la gente ¡Ay, de mí te soy un hombre malo! Que me gusta el tramo Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, ay Dios, es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré, por siempre te amaré Lo que diga la gente, me tiene sin cuidado Sé que te llevo en mi mente, solo sé que te amo Solo sé que te amo Para el amigo Humberto Aliento Vito Freno Cuando se ve el amor, de desesperación Cuando muere el cariño, se nos enferma el alma Lloramos como un niño, desesperado y triste Así se encuentra solo, sin consuelo de nadie Como yo, sin amor Como yo, sin amor Como yo, como dice Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida amargada Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Sin amor, sin amor Como yo, sin amor Como yo Oh, oh Mingo Music Ah, aquí tantito Para la gente de Esperanza Anoche Me amargué Con tu nariz en el pecho Me acosté La noche entera de que Me pasé Yo no sé Qué me pasó Anoche Me la vi Me olé Y me miró Porque no me encontró Y sufrí Ella clavó su mirada En mí Y fue como un puñón Me sentí Sin dolor en el lado Llego de tu mente La noche entera A mí Y pensé Qué maldad es que yo entende Que me tratan con desprende Porque la vida es feliz Uy Oye 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 ¡Ey! No te hacen los aplausos para esos bachatas que se sientan arriba a los aplausos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso es lo que le llaman bachata para bebés rombo.